Esta animación en tres dimensiones muestra cómo lucirá el monumento de los derechos humanos en Cuenca. Se trata de un espacio físico temático que está compuesto por dos elementos. El primero es un redondel que tiene en el centro un elemento metálico de cuatro metros de alto con la figura de una mano en forma de paloma. Y el segundo, un muro que contiene una frase alusiva respecto al derecho a la vida, con espacios para colocar imágenes y nichos para cenizas o restos de personas que fallecieron y están vinculadas con los derechos humanos. Personas a recordar, sea por su lucha por los derechos humanos o porque han fallecido por la violación a los niños. Los mentores propusieron edificar el monumento para recordar los casos considerados como extrajudiciales, como homicidios que se presume fueron cometidos por un servidor público. Esto va a significar precisamente para que todas las personas puedan llegar hasta ahí como parte del turismo y hasta cierto punto enterarse de la situación, de qué circunstancias fallecieron y que más que nada hechos como estos no se vuelvan a repetir. La maqueta del proyecto a escala 1.40 muestra cómo quedará la obra que estará emplazada en la parte baja de las nuevas oficinas del EMUCE y que tendrá una particularidad adicional. Llevará una frase de Juan Pablo II que dice lo siguiente. El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. No quisiéramos jamás que existan más víctimas, pero sin embargo las van a ver. El contrato de ejecución del proyecto fue adjudicado al ingeniero Carlos Enrique Becerra. Él será el encargado de ejecutar la obra, cuyo inicio de construcción está prevista para el miércoles 8 de julio. Estamos justamente en estos días elaborando el contrato. A partir de la firma del contrato tiene dos meses de plazo para finalizar la obra. Lo que quiere decir que en septiembre el Parque de los Derechos Humanos será inaugurado. Yamil Bustán, El Informativo.